¡Que viva el Perú! Llegué como viajero, como muchos extranjeros llegan viajando por la costa, me quedé en Trujillo, en Huanchaco y ahí conocí a mi esposa, a mi amor, el amor de mi vida. Súper feliz, demasiado orgulloso, agradecido por los años que he tenido acá y hasta llegar a este punto, ser parte de Perú para siempre. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.